¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Sur. Y como siempre, como lo tenemos habitualmente acostumbrado todos ustedes, tenemos mucha información. Vamos a empezar el noticiero del día de hoy con los principales títulos. Así de este modo comenzamos una nueva emisión de Conexión Sur con esto que ha sorprendido a la opinión pública y que también la ha conmovido, que es la aparición del nieto de Estela de Carlotto, Guido, un joven oriundo de Olavarría. Salimos a la calle y le preguntamos a los vecinos del Conexión Urbano Bonaerense Sur, en este caso en la peatonal central de Berazategui, ¿qué opinan y cómo sintieron ellos la aparición de Guido Carlotto? Me parece genial que encuentren y recuperen todas las abuelas a sus nietos, porque las abuelas con los nietos tenemos algo muy especial, ¿no? Y bueno, siento que todas las abuelas deberían encontrar a sus nietos. Y me parece que en estos momentos lo importante es la reflexión, ¿no es cierto? Es algo alentador de que se pueda reencontrar la familia. Y espero, bueno, que tengan una vida feliz de acá en adelante. La emoción, por supuesto, que sí existe y la sorpresa también. Bien, este momento es para que sea histórico, no se va a perder, porque sí, porque es un encuentro muy lindo, es un encuentro donde una abuela recupera a su nieto y lo tuvo muy cerca sin darse cuenta. Por ahí hay comentarios en las redes sociales que no tienen nada que ver con el asunto, porque dicen, ¿cómo no se dieron cuenta? Y no se dieron cuenta. Lo que me pareció curioso es de qué manera todos los medios reprodujeron el suceso, ¿no? De qué manera lo reprodujeron. Y además me produjo también sorpresa el título de Clarín, ¿no? El nieto clandestino. Y me pareció ofensivo. Entonces yo creo que el tratamiento de los medios tiene mucho que ver en las opiniones de la mayoría de los argentinos. Soy veterano de Malvinas, entonces te llega, te llega, porque los sentimientos y el sufrimiento de todo ser humano tiene y es más ella que luchó tantos años. Pienso que es para emocionarse para todos los argentinos, ¿no? No solo por este caso. Ojalá que podamos recuperar mucho más que faltan, ¿no? Para nosotros, desde el punto de vista como militantes políticos, es una noticia que realmente lo decimos, ¿no? Que la vida triunfó a pesar del odio y eso para nosotros es importantísimo. Una sensación muy, 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 muy de paz, muy, muy alegre. Esas alegrías que muy pocas veces se dan y realmente, bueno, contentos porque, ya te digo, es una lucha que hemos acompañado nosotros desde el punto de vista como militantes políticos, como militantes peronistas y militantes sociales. Y es una respuesta que para nosotros, si había alguien que se merecía, ¿no? Dentro de esta lucha, la posibilidad de poder encontrarse con su nieto era Estela. Sobre este tema también te vamos a contar que los restos del padre biológico de Guido Carlotto fueron inhumados en forma NN en el cementerio de Ranelac en Berazategui. Hemos elaborado un informe al respecto para que sepas de qué se trató este hecho que hoy por hoy sale a la luz y que también desde el conurbano bonaerense se hace historia en este suceso que marcará a fuego a los vecinos del conurbano bonaerense también. En el 2009, el Centro de Antropología Forense encuentra un cuerpo NN enterrado en el cementerio de Brazategui. Bueno, se llevan los restos. No se sabe hasta ahora, yo al menos no lo sé, cuándo descubrieron que era Oscar, el papá de Guido. Pero bueno, al este chiquito dar su muestra de sangre, automáticamente el ADN dio positivo. Pero sí, estuvo enterrado en nuestro distrito y en el 2009 fue cuando se llevaron ese cuerpo de acá. Tenemos que tener en cuenta que en la época de la dictadura los cementerios eran los lugares elegidos para ocultar a las personas y hacerlas desaparecer. Había fosas de 6, 7, 8 personas, fosas de uno. No se llevaba registro, nada. En nuestro cementerio nosotros no tenemos ninguno al día de la fecha. Todos los NN han sido retirados. Pero bueno, este fue el último. Que los restos hayan aparecido en Brazategui, la verdad me nos descoloca a todos. No creo que al equipo argentino de Antropología Forense, porque tienen muy claros los casos. Pero te das cuenta de que es la zona sur, el cordón sur, circuito CAMS, es el que estuvo vinculado a la desaparición, aparentemente de ambos, tanto de la madre de Guido como el padre. Así que ahora, bueno, siguiendo el caso, estamos tratando de guilar, que es lo que nos pasa a todos cuando aparece un cuerpo y aparece una prueba viviente, que es la sangre de Guido, tratando de guilar como fue la historia y construyéndosela, porque es parte de su historia, ¿no? Los restos de Gualmir Oscar El Puño Montoya, entonces el padre biológico de este joven, ahora que todos sabemos se trata del nieto de Estela de Carlotto. Nos vamos a un corte publicitario luego de esta breve pausa. Estaremos con más información, te quedás con noticias breves. Tras este corte, reiteramos, volvemos con mucho más Conexión Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!